Se viene Peñarol, acá la toma por la derecha, ya sale el envío, lo cargaron arriba al delantero, le pega Rodríguez, que cobró el arbitro penal, penal, otro penal para Peñarol, otro penal para Peñarol, falta sobre la joya, tiro otra vez desde el punto de penal, va a favorecer al carbonero Leo. Sí señor, es ahí penal contra Abel Hernández, finalmente es Hernán Novick el que le va a hacer el penal a la joya Abel Hernández, que se le adelanta al volante de Boston River, y este parece patearle, sí claramente, es clarísimo, el tiro penal en favor de Peñarol, Hernán Novick se lleva puesto a la pierna del número 9 de Peñarol, que ahora se va a hacer cargo del tiro penal. Sí, más herramientas, rejas, acercos olímpicos, tejidos, vallas y todo para tu seguridad. Sí, más herramientas, ruta 6, kilómetro 34 en Sauce, teléfono 099-89-6159. Bueno, Le Dan González fue claro y la repetición avala la decisión del juez, hay tiro de penal que va a favorecer al conjunto carbonero, ahora no es a eso, se la dejó Abel Hernández, si no le duele la pata por la falta y la patada que le dieron recién, va a pegarle la pelota, se vendrá el tiro de penal, le va a entrar Abel Hernández con pierna izquierda, acá se ve a Hernández, le pegó el arquero, va al rebate, gol, gol de Peñarol, tapó el arquero, pero le pega muy bien después en segunda instancia Abel Hernández, gol de la joya, está ganando Peñarol. Sí señor, otro penal mal pateado esta vez por Abel Hernández que se la tiró a las manos al arquero Silva, este dio rebote, no le dio para contener el balón, y bueno, recibe Abel su propio rebote y manda la pelota finalmente a guardar, se abre el marcador, se pone 1 a 0 Peñarol, es injusto con el trámite del partido que ha hecho poco el equipo carbonero, pero lo abre y se pone en ventaja. Y se abre el marcador con un gol que termina en lágrimas para parte de Abel Hernández, emocionado por marcar su primer gol en el regreso a Peñarol, aprovechando el rebote justamente que da Silva, que otra vez atajaba el penal, sin duda alguna Abel Hernández, más allá del gol, ha estado flojo en las definiciones cuando ha tenido que tener la pelota en ese momento, y no llegó Silva porque estuvo rápido, ahora sí, la virtud de Abel en la velocidad para reaccionar a esa pelota y gana Peñarol 1 a 0 a 5 minutos del descanso. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Muy bien.